¿Qué debo hacer para enamorarte como yo lo estoy de aquí? No sé cómo definir lo que siento cuando te veo Mi alma se marchita entera, solitaria con tu presencia No te niegues a mis pedidos de abrazar a nuestro andar Eres tuya cristalina, calor de sol, de verano Hueles al retoño de castín, ay mi cielo quédate a mi lado Recibe toda mi ternura con amor de la misma piel Porque hay un tesoro en tu corazón, dulce bálsamo de mi ser Dulce bálsamo de mi ser Te ronde azúcar fresca, eres mi sonrisa del alma La que inunda mis momentos, la que me llama con calma Rosa canta en cuerpo y alma joven que irradia ir a tu lado No me niegues la ilusión de dormirme entre tus brazos Eres tuya cristalina, calor de sol, de verano Hueles al retoño de castín, ay mi cielo quédate a mi lado Recibe toda mi ternura con amor de la misma piel Porque hay un tesoro en tu corazón, dulce bálsamo de mi ser Dulce bálsamo de mi ser Radio Máxima Eres tuya cristalina, calor de sol, de verano Hueles al retoño de castín, ay mi cielo quédate a mi lado Recibe toda mi ternura con amor de la misma piel Porque hay un tesoro en tu corazón, dulce bálsamo de mi ser Dulce bálsamo de mi ser